Yo prácticamente estaba acostado cuando escuché los disparos y bueno, al ratito, a lo segundo ahí, escuché todos los gritos y bueno, reconocimos de adentro de casa el grito de la mamá, de la señora y bueno, una situación horrible. Y bueno, ahí decidimos salir, pero ya estaba todo ocurrido. En este caso, bueno, vecino de ustedes, el joven que falleció y bueno, como decías, en principio habría recibido un disparo en la cabeza. Sí, sí, así yo no, claro, pero sí, sí, es por lo que dicen, sí. ¿Escucharon más de un disparo? Sí, yo creo que escuché tres tiros, o sea, más de dos tiros seguro. ¿Aproximadamente a qué hora? Antes de las 12 de la noche seguro, sí, sí. Bueno, nos decían que ya a la tarde, pero en otro sector, ¿no?, del barrio habían escuchado. Sí, se habían escuchado, sí, unos tiros, sí, sí, se habían visto unos movimientos raros y se habían escuchado, sí, disparo. En cuanto a lo que sucedió con este joven, falleció, tienen conocimientos y falleció directamente aquí en el lugar. Nosotros, bueno, una vecina que es enfermera le hizo, claro, lo reanimó, le hizo RCP y estuvo en línea con el 107. Y, bueno, la ambulancia, cuando llegó la ambulancia, que pasó bastante tiempo, bueno, lo llevaron y, bueno, creo que falleció en el zanco. ¿Es habitual estos enfrentamientos? Bueno, no se sabe todavía si fue un enfrentamiento o de qué manera se dieron los hechos, ¿no?, pero ¿es habitual en la zona? Sí, últimamente se está tornando bastante habitual. Se escuchan disparos a lo lejos y, pero sí, ya se está tornando frecuente estas cosas.